Y para todas mis aventureras, barranteras y mentiras Branesi y su grupo estrella Me llaman aventurera, me dicen barrantera Me dicen que soy muy bandida, que ando triste y perdida Pero no saben cuánto lo quiero, que yo se ignoran a mi primera Que amor yo le he entregado, y que también soy correspondida Me llaman aventurera, me dicen barrantera Me dicen que soy muy bandida, que ando triste y perdida Pero no saben cuánto lo quiero, que yo se ignoran a mi primera Que amor yo le he entregado, y que también soy correspondida Aventurera y barrantera Me llaman todos mis amigos Pero no saben cuánto lo quiero, que yo se ignoran a mi primera Que amor yo le he entregado, y que también soy correspondida Me llaman aventurera, y no sé por qué Aventurera y barrantera Así me llaman, así me llaman todos mis amigos Pero no saben cuánto lo quiero, que yo se ignoran a mi primera Que amor yo le he entregado, y que también soy correspondida Aventurera y barrantera Así me llaman, así me llaman todos mis amigos Pero no saben cuánto lo quiero, que yo se ignoran a mi primera Que amor yo le he entregado, y que también soy correspondida Porque somos Branesis, y tu grupo estrella ¡Vamos! 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 ¡Vamos!